No me dejes ver Deja tu recuerdo, estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero, un poco más que a mi vida Cuando suena tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estás haciendo Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque No estás aquí Y así pasan los días Las semanas y las horas Y yo aquí recordando tu mirada soñadora De repente tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estás haciendo Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque no estás aquí De repente tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estás haciendo Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque no estás así Música Muchísimas gracias a mi, para mi gran amigo Julio Marcelo y para toda la gente buena que está filmando las incidencias de este maravilloso concierto Muzucán, amigo de Canales Latino 1 TV Felicitaciones, un abrazo muy especial en nombre de los hermanos Quiroga y todos los integrantes de Obamarina, un recuerdo muy especial para toda la gente buena la gente de Canales Latino 1 TV, felicitaciones, un abrazo un reconocimiento muy especial para toda la gente que está filmando las incidencias de este bonito concierto musical inolvidable Música Música Música